Bueno, güey, mirá el mensaje que me mandó. Estoy con las chicas, veníte con dos amigos. Vamos. Sí, pero nos falta uno. ¿A quién le decimos? Y llamalo a Nico. Pero mirá lo que es, es muy tarde. ¿Y si le digo a Nico mejor? Es que Nico rinde mañana. Ah, ¿por qué no le dices a Nico? Para mí se aprende. A Nico, ¿te parece? Pero creo que tenía el compromiso de la suegra o algo así, ¿no? Ya sé, digámosle a Nico. Es que Nico se vio ayer, la novia lo más. Ay, la novia es tremenda. Para, 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 para. ¿Y Nico? ¿Qué hacía? ¿Hablaste por él? Ah, Nico puede ser, ¿eh? Sí. Más fácil lo llamo a Nico, y por las dudas a Nico, y a Nico. Ahí está. ¿Alguno se tiene que aprender? Sí, sí, sí. Che, las minitas que andan. Sí, tú. Chafa. Salidor designado. Hay uno solo. Pero el conductor designado puede cambiar. Si tomaste, no manejes. Quilmes. El sabor del encuentro.